Acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesús. Tendrás 5 segundos para contestar. Te invitamos a usar tu cuaderno de Escuela Sabática para anotar tus respuestas. Que Jehová te bendiga y te guarde. ¿Dónde se encontraban Jesús y sus discípulos cuando éstos le preguntaron sobre su venida? A. En el monte de las olivas. B. En el cielo. C. En Belén. A. En el monte de las olivas. ¡Correcto! ¿Quién es el único que conoce el día y la hora del regreso de Jesús a este mundo? A. El Espíritu Santo. B. El Padre. C. Jesús. B. El Padre. ¡Correcto! ¿La segunda venida de Jesús será en secreto? A. Será en dos fases. B. Será en secreto. C. No. Todo mundo se dará cuenta. C. No. Todo mundo se dará cuenta. ¡Correcto! ¿Qué evento extraordinario ocurrirá cuando el Maestro retorne para establecer su reino? A. El mundo será destruido literalmente. B. La resurrección de los muertos y transformación de los vivos. C. Los fieles serán raptados. B. La resurrección de los muertos y transformación de los vivos. ¡Correcto! ¿Cuál será el primer lugar que pise Jesús en esta tierra cuando regrese? A. El Monte Sinaí. B. El Monte Carmelo. C. El Monte de las Olivas. C. El Monte de las Olivas. C. ¿Qué les dirá el Maestro a quienes estén a su derecha? Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. B. Venir a mí los cansados y trabajados. C. Bienaventurados los mansos. C. A. Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. ¡Correcto! ¡Felicidades! ¡Superaste el reto de esta semana! ¡Pasa voz! C. A. Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. C. A. Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. C. A. Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. C. A. Venir benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros.